Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida un día más a nuestras meditaciones con geometría sagrada. Hoy vamos a meditar sobre la figura del tetraedro. El tetraedro está unido y representa el elemento fuego. De los cinco elementos es el fuego el que lo representa. Esta meditación te va a venir muy bien cuando estés falto de energía. Va a elevar tu energía vital y te va a ayudar a tener más fuerza para afrontar el día. Antes de repasar los pasos para hacer una meditación con geometría sagrada, quiero decirte varias cosas sobre esta figura y los beneficios que tiene meditar sobre ella. Representa el número 3, la forma esencial donde se comienzan las demás formas. Este es el triángulo, el número 3, pero no solamente en triángulos sino en tres dimensiones, es decir, el tetraedro. ¿De acuerdo? Es la esencia de nuestro campo de luz. Esta figura contiene la esencia de nuestro campo de luz y es el inicio, por eso contiene la esencia de nuestro campo de luz, porque es el inicio de la estrella tetraédrica. ¿De acuerdo? Establecer conexión profunda con el tetraedro nos hace establecer una conexión profunda con el elemento fuego y también con nuestro tercer chakra, nuestro manipula chakra. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir cuando meditamos sobre esta figura que tienes en la pantalla. Como siempre, vamos a llevar nuestra atención a la respiración, después vamos a colocarnos, a movernos sintiendo nuestro cuerpo y colocándonos de una forma relajada, pero muy concreta, como siempre sentados, ya sea en el suelo, en posición de indio, ya sea en una silla, con la espalda recta, sin forzar, pero recta y las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, salvo cuando estemos tomándonos el pulso, porque otra de las partes importantes de esta meditación es conectar con nuestro corazón, conectar con nuestro pulso, con la vida que somos, la vida que, no solo la vida que hay en nosotros, sino la vida que somos. Por último y no menos importante, vamos a enfocar nuestra mirada en el punto central del diseño de la figura, que es lo que va a hacer que la información que debe ser estructurada en relación a esta figura dentro de nosotros se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Así que sin más, vamos allá. Vamos a visualizar esta figura y vamos a dejar que estructure nuestra consciencia y la información que hay en nuestro inconsciente gracias a la meditación con ella. Así que, como te he dicho antes, colócate en una silla o en el suelo de una forma cómoda y tomando consciencia de tu conexión con la tierra y con tu espalda recta para tomar consciencia también de tu conexión con el universo. Tus raíces es hacia la tierra, tu consciencia hacia el universo. Lleva la atención a tu respiración, inspira profundamente, en ritmo de cuatro retienes uno y exhalas en ritmo de seis. Yo te guío. Vamos a ver. Exhalas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Inspira uno, dos, tres, cuatro, retienes. Exhalas uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira, 1, 2, 3, 4, retienes, exhalas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lleva tus dedos índice y corazón a tu muñeca para tomarte el pulso o a tu cuello, a tu yugular o si te es más fácil en el pecho, directamente la mano y toma contacto durante unos segundos con el ritmo de tu corazón, siente el latido de tu corazón. Bien, ahora lleva tu mirada al punto central de la pieza. figura del diseño, enfócate en ese punto central, sigue respirando a tu ritmo, un ritmo pausado y visualiza ese punto y deja que la figura se manifieste. Gracias. Gracias. Ahora, sin dejar de ser consciente de tu respiración y sin dejar de tomar tu pulso, de estar en contacto con tu pulso, con tu corazón, lleva la atención a la vez que estás visualizando el punto central al centro de tu cabeza, al centro de tu cerebro. Siente ese punto central en tu cerebro. Ahora, intenta seguir haciendo esto, estar enfocado en el punto central. Siente ese punto central en el centro de tu cabeza, sintiendo tu pulso sin pestañear. Intenta mantener los ojos abiertos durante unos minutos. Gracias. 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 Muy bien. Cierra los ojos, descansa la vista un momentito. Toma tres respiraciones profundas, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira y exhala. Comienza a mover despacito los dedos de las manos, los dedos de los pies, mueve suavemente los hombros arriba y abajo, el cuello a un lado y al otro. Estírate si lo necesitas y cuando estés listo, cuando estés lista, abres los ojos y sonríes y cuéntame en los comentarios cómo te has sentido, si has recuperado energía, si te sientes más vital o si a lo mejor ahora no sientes nada pero a lo largo del día vas notando que tienes energía para llegar a todo, cuéntamelo, me encantará leerte. Por favor no te olvides de dejarme tu me gusta, de compartir esta meditación, de suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si quieres ayudarme puedes invitarme a un café, tienes en la descripción del vídeo un enlace para invitarme a un café. Así que sin más pues nos despedimos hasta mañana, espero que tengas un maravilloso día, hasta mañana, chao. Gracias. 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 Gracias.